Bienvenidos a Cosas de Campo. En este vídeo vamos a ver cómo hacer vermouth casero. Hay muchas maneras de hacer vermouth casero. Una de las más fáciles consiste en añadirle al vino directamente los botánicos, pero esta manera tiene muchísimos inconvenientes. Yo en este vídeo os voy a explicar la mejor manera para hacer vermouth que he considerado. Básicamente el vermouth es un vino aromatizado con hierbas y fortalecido con algún aguardiente. Normalmente esas hierbas principalmente contiene ajenjo y luego otras muchísimas que podemos añadir, aunque la base siempre será el ajenjo. Cada una de esas hierbas le puede aportar una cosa u otra, ya es cuestión de gustos. Normalmente se empleaban las hierbas que había en cada región. Esas hierbas se ponían a macerar en una solución hidroalcohólica, que bien podría ser un orujo o un bosca, normalmente de unos 40 grados. Nosotros vamos a emplear un aguardiente que hemos elaborado en otros vinos a partir de vino de 80 grados, pero ya os comentaré cómo hacerlo con 40 grados. Además nosotros también, en vez de añadirle el azúcar, lo que vamos a hacer va a ser añadir mosto de vino. Entonces, más o menos, con el orujo de 80 grados y el mosto que le añade de vino, que le va a rebajar, se nos va a quedar en unos 40 grados, que vendría a ser más o menos como si empleamos un aguardiente comercial de 40 grados u un vodka también valdría. También podríamos emplear un ron e incluso un whisky. Quizás para mi gusto el whisky sea demasiado, pero bueno, es cuestión de gustos. Nosotros maceraremos el alcohol con los botánicos y pasados unos dos meses de maceración lo podremos juntar con el vino y el azúcar. El vino puede ser también de muchas formas. Si queremos un vermut blanco, emplearemos vino blanco. Si lo queremos rojo o tinto, pues podemos emplear vino tinto y ya según los matices que queramos, podemos emplear un vino joven, un vino que ha madurado en barrica o incluso podemos madurar nuestro vermut en barrica. Decid que en la antigüedad, como los vinos no eran muy buenos, se aromatizaban para disimular su mal sabor. No os preocupéis por las cantidades porque os las pondré en el vídeo o también en la descripción del vídeo para que las tengáis y las podáis consultar de una manera fácil. Nosotros vamos a hacer una cantidad de vermut de 25 litros o mejor dicho 30, emplearemos 25 litros de vino tinto más 3 litros del aguardiente que tengo ya aquí preparado más otros 3 litros del mosto y ya si acaso podremos corregir con un poquitín de azúcar o no, ya veremos qué tal nos queda. Entonces, como bien os he dicho, lo que vamos a hacer principalmente, o mejor dicho, lo que vamos a hacer lo primero va a ser poner a macerar las hierbas o los botánicos en 3 litros de nuestro aguardiente. Como botánicos, como os he comentado, el principal botánico que vamos a emplear, yo no tengo, pero bueno, quizás el próximo año plante, es el ajemojo. Entonces, este lo he tenido que pedir, se añade aproximadamente lo que sería una cucharada por cada 3 litros de de vermut que vamos a hacer. Entonces, vamos a añadir unas 10 cucharadas. Vamos a ver si consigo que pase la botella y si no, tendremos que coger un boquecito. Si lo echamos por un poco así, la vez se activa más. Tened en cuenta de que luego los botánicos, sobre todo los que estén secos, nos chuparán bastante líquido. Entonces, lo vamos a repartir en las botellas. Además del ajenojo, otra de las hierbas que le podemos añadir, que le va a dar amargor y según el aroma que tenga, va a ser lúpulo. Yo voy a emplear este lúpulo que he cogido aquí, que está fresco. A diferencia de que el ajenojo sí que nos va a chupar mucho líquido, las cosas frescas como el lúpulo o las peladuras de limón no nos van a chupar prácticamente porque ya tienen humedad. Entonces, voy a añadir este plato de lúpulo que he cogido en las botellas donde hemos metido el ajenojo, lo repartiremos, aunque aquí veáis que dé la impresión de que es mucha cantidad, realmente no es mucha cantidad, porque al ser fresco, prácticamente el 80% es humedad. Si empleáramos lúpulo seco o en pellets, prácticamente con una cucharada o media sería suficiente. Tampoco queremos que el vermouth no sepa cerveza. También tenemos que tener en cuenta que si empleamos botánicos que estén frescos, que no estén deshidratados, es posible que nos baje algo el contenido alcohólico. Especialmente si empleamos, también podemos emplear algún tipo de valla o alguna cosa, pero bueno, nosotros lo único que vamos a emplear va a ser el lúpulo y la peladura de limón y de naranja. Y como no es mucha cantidad, pues no vamos a tener ese problema. Aunque lo estoy macerando en diferentes botellas, lo podríamos hacer en un mismo recipiente. Simplemente lo he hecho así, pues por mayor comodidad. Vale, ya tendríamos las dos del ajenojo del lúpulo preparadas, que básicamente van a ser los dos ingredientes que más amargor le van a aportar a nuestro vermouth. Otro ingrediente que también le aporta amargor sería la genciana, pero no vamos a emplear genciana. Sí que tengo entendido que es muy fuerte y habría que añadir muy poquita cantidad. Luego, por otro lado, podemos añadirle botánicos que nos van a aportar un toque cítrico, como son las peladuras de limón y de naranja. Si queremos emplear otro tipo de peladuras de cítricos, también podríamos. Es muy importante, no sé si lo podéis apreciar desde aquí, que cuando lo peleemos, solamente cojamos la parte amarilla o la parte naranja de la peladura. Intentando coger la mínima parte blanca posible, ya que eso le va a dar amargor y mucha exfrigencia y no es demasiado leseada. Entonces, pues bueno, esto lo iremos metiendo otra vez en otra botella. Aquí tengo la peladura de una naranja y la peladura de un limón. Entonces, en esta botella le vamos a añadir los ingredientes que le aporten aroma cítrico. Luego, comentaros también que según el tipo de lúpulo que empleéis, si vais a emplear lúpulos, hay lúpulos que son herbales, hay lúpulos que son cítricos. O sea, tenemos gran variedad de lúpulos. Hay otros lúpulos que dan mucho amargor, hay otros que dan poca cantidad de amargor. Entonces, pues bueno, ya dependiendo de eso, hay que tener en cuenta un poquito el tema que os he comentado de la cantidad y, bueno, del perfil que le queramos aportar. No hay ninguna cantidad o botánico correcto o incorrecto que le podamos añadir al vermouth, simplemente lo haremos de una manera o de otra manera. No me preguntéis, ¿le puedo añadir tal hierba? ¿Le puedo añadir tal otra hierba? Pues hombre, la respuesta en principio es que sí, sí que la podéis añadir y le aportará ese aroma o ese sabor. No hay ningún problema, simplemente tenéis que tener en cuenta que combine con el resto de botánicos que tenéis. También es importante a la hora de añadir botánicos intentar balancear un poco los sabores, tampoco añadir, o mejor dicho, esto quiere decir, pues no añadir mucho de un sabor o de un aroma porque nos va a enmascarar el resto de aromas. Tampoco hace falta volverse loco y añadirle un montón de cosas porque vamos a tener un batiburrillo de olores y sabores y no vamos a saber diferenciar nada. Entonces, pues bueno, aquí tenemos las peladuras de limón, también vamos a añadirle una cucharada de semillas de cilantro, que esto le da un aroma también, un poquito herbal y bastante cítrico. El cilantro es cítrico, una cucharada, tampoco muy grande. Luego también hay otros botánicos que nos ayudan a balancear un poquito lo que sería el amargor del lúpulo y del ajenjo, como es el cardomomo y sobre todo la vainilla y la canela. Pero hay que emplearlos con precaución porque son muy aromáticos. La vainilla le aportaría suavidad, la canela le va a dar un toque de madera y el cardomomo es un poquito incítrico. Entonces, pues bueno, vamos a añadir aquí una cucharada de cardomomo, a ver si nos pasa bien. Y ahora ya vamos a añadir una cucharada para darle un toque exótico. También le va a aportar bastante color y le va a dar un aroma muy floral de hibisco. O bueno, como es muy suave, le añadiremos un par de cucharadas. El hibisco también, como es un poco dulzón, nos va a ayudar a balancear lo que sería el amargor del ajenjo y del lúpulo. Como curiosidad, deciros también que el ajenjo es, además del aguardiente, el ingrediente principal para la elaboración de la absenta. Bermud quiere decir, creo que es en alemán o en austriaco, no estoy seguro, vino con ajenjo o vino con absenta. Así que supongo que mezclando vino con absenta, pues ya tendríamos el vermud hecho, le tendríamos que añadir algún botón botánico más. Pero bueno, vale. Más cosas que le podemos añadir, también se le puede añadir un poco de anís. Yo voy a emplear simplemente una estrellita de anís estrellado, ya que es muy fuerte y le va a dar un toquecito aromático especiado, junto con una cucharada de jengibre, que también le va a dar un toque especiado. Ahora le añadiremos una vaina de vainilla pequeñita o media, eso es media, más bien, y una ramita de canela. Estas son muy grandes, entonces pues la partiremos. Entonces le podemos añadir, esto sería pues como dos ramitas normales. Vale. Y ya llenaremos todas las botellas hasta la parte de arriba con nuestro aguardiente de uva de 80 grados. Y ya llenaremos todas las botellas hasta la parte de arriba con nuestro aguardiente de uva de 80 grados. Lo tenemos que guardar en un lugar oscuro muy importante, y si lo guardamos en frío, pues genial. Pero vamos, si no, tampoco pasa nada. Lo podemos guardar a temperatura ambiente. Hombre, tampoco es interesante que lo guardemos a 30 grados de temperatura. Una temperatura ambiente me refiero a unos 20 grados. Pero bueno, si lo guardáramos a 30 grados, pues tampoco pasaría nada. Pero ya digo que mejor si lo guardamos en la nevera y lo vamos agitando de vez en cuando, y así lo podemos tener entre uno o dos meses, según la prisa que nos corra. Bueno, pues hasta aquí la primera parte del vídeo. Vamos a esperar un par de meses macerándolo, y ya veremos cómo seguimos en la segunda parte del vídeo. Recordaros que podéis suscribiros a mi canal, y si os ha gustado, dadle un like. Nos vemos en la próxima parte. ¡Hasta luego amigos!